En el transcurso de esta noche, desde las 22.30, arrancamos en jurisdicciones de Comisaría de Yerba Buena, Martí Col y Sevil Redondo, un amplio dispositivo de seguridad con el personal a cargo de motociclistas móviles y siguiendo las órdenes emanadas del Comando Superior en concordancia con el Ministerio de Seguridad de la provincia y bajo los lineamientos que son de público conocimiento en esta cuestión de prevención y concientización sobre todo acerca de la pandemia provincial, nacional y mundial que estamos viviendo. Es así que con personal a nuestro cargo hemos realizado diferentes desplazamientos en todo el ámbito de las jurisdicciones que nos comprenden. En muchos de los casos hemos tenido grandes resultados, tenemos aprendidos por causas y tenemos también lo más importante que es evitar la comisión de más hechos ilícitos y también la disolución de muchas fiestas, reuniones que se estaban llevando a cabo. Fiestas, por así decirlo, con reuniones alto volumen a nuestra presencia, muchas de ellas han sido finalizadas. Nuestro objetivo es realzar la presencia policial en la vía pública para prevenir hechos ilícitos o cualquier otra comisión que esté en contra de las leyes normales del buen vivir.